Vamos a ver ¿Te suena esto o no? Si te suena Proporcionidad directa Vamos al cine a ver 50 sombras de Grey ¿Vale? Entonces, si Una entrada Vamos a poner que vale 5 euros Una mierda, pero bueno Una entrada vale 5 euros Si va una persona, ¿cuánto paga? Bueno, una persona Por decir algo Porque si va a ver 50 sombras de Grey Si van 2, ¿cuánto paga? Si van 3 15 Si van 4, 20 Bueno, tienen que pagar igual que las gafas 3D Para ver Grey y te dan un pañá A las que le dan un pañá Y ya por si Para que no se llene No sé por qué Yo no Yo entiendo lo de la silla para los niños Pero lo de España no entiendo Pero bueno Entonces, a más de una Más de otra Pues cuando a más de una Más de otra Hay proporcionalidad directa Si yo divido los dos números Que me da 5 entre 1 5 10 entre 2 5 15 entre 3 5 20 entre 4 5 Esto se le llama Constante de Proporcionalidad ¿Vale? No ¿Cómo se resuelven los problemas? Muy fácil Por 30 euros Comemos Tres personas En un chino Yo te he hecho el chino Y pedí una cosa picante ¿Qué es lo más picante esto? Tráemelo Le puse la pared Toda la comida en la pared En fin ¿Cuánto pagamos? Si íbamos 7 He puesto números fáciles Entonces La regla de 3 es así Tres personas 30 euros La regla de 3 es directa Siete personas X euros ¿Te suena o no? ¿Y cómo se resuelve? Cuando es directa Se multiplican estos Los que están en cruz Y se dividen entre estos Es que ahora te voy a explicar La inversa y es al revés Entonces Pagaríamos 30 por 7 Entre 3 70 euros Está claro Que si pagas 30 euros Por 3 personas Son 10 euros Por persona Si va 7 Pues 7 Por 10 70 ¿Sí o no? Eso no tiene ninguna dificultad De Inglaterra ¿Eh? Todo lo británico Es inglés Es un sinónimo Cuatro Tres personas En un chino ¿Cuánto pagamos? Y vamos 7 En un chino En un chino En un chino Es un saludo